Había una vez un imán, y en el vecindario vivían unas limaduras de acero. Un día, a dos limaduras se le ocurrió bruscamente visitar al imán, y empezaron a hablar de lo agradable que sería esta visita. Otras limaduras cercanas sorprendieron la conversación y las embargó el mismo deseo. Se agregaron otras, y al final todas las limaduras empezaron a discutir el asunto. Y gradualmente, el vago deseo le transformó en impulso. —¿Por qué no ir hoy? —dijeron algunas, pero otras opinaron que sería mejor esperar hasta el día siguiente. Mientras tanto, sin advertirlo, habían ido acercándose al imán, que estaba muy tranquilo, como si no se diera cuenta de nada. Así prosiguieron discutiendo, siempre acercándose al imán. Y cuanto más hablaban, más fuerte era el impulso, hasta que las más impacientes declararon que irían ese mismo día, hicieran lo que hicieran las otras. Se oyó decir algunas que su deber era visitar al imán, y que hacía ya tiempo que le debían esa visita. Mientras hablaban, seguían inconscientemente acercándose. Al fin, prevalecieron las impacientes. Y en un impulso irresistible, la comunidad entera gritó. —¡Inútil esperar! ¡Iremos hoy! ¡Iremos ahora! ¡Iremos en el acto! La masa, unánime, se precipitó y quedó pegada al imán por todos los lados. El imán sonrió, porque las limaduras de acero estaban convencidas de que su visita era voluntaria. La masa, unánime, se precipitó y quedó pegada al imán por todos los lados. La masa, unánime, se precipitó y quedó pegada al imán por todos los lados. La masa, unánime, se precipitó y quedó pegada al imán por todos los lados. La masa, unánime, se precipitó y quedó pegada al imán por todos los lados.